Antes de los ítems, decirte que si te gustaría aparecer en todos mis vídeos, solo debes unirte a este servidor de roleplay, se llama Ciudad Peligrosa, el link de nuestro grupo de discord, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, y en el primer comentario fijado no se olviden de hacer la verificación, para que se les pueda abrir el canal del chat general. Y no olviden poner en este canal general, que quieren aparecer en nuestros próximos vídeos, así sabré, a quienes voy a escoger, para que aparezcan en nuestros próximos vídeos de GTA Roleplay. Déjenme les muestro algunas cosillas de este sorprendente servidor. Aquí tenemos el hospital, que está bastante fachero. Una vez entran al edificio, verán el panel para poder aplicar para el trabajo de médico, o MS. En esta otra parte de aquí nos encontraremos con un NPC, que es quien nos podrá curar cuando lo necesitemos. El servidor de Ciudad Peligrosa tiene bastante cosas realmente buenas e impresionantes, por el momento les quiero mostrar algunas cositas, para no hacer muy largo el vídeo. Este edificio de aquí, vendría siendo la comisaría de la Ciudad Peligrosa, una vez dentro se van a encontrar con el panel para que puedan aplicar directamente para un puesto en la policía de esta emocionante ciudad. En esta ciudad, para obtener la licencia de armas, deben de ir acompañados de un policía, y básicamente la pueden comprar dentro de esta oficina de por aquí. Formando parte del cuerpo de policía tendrán acceso a estas hermosuras. De paso les muestro como luce nuestro uniforme para nuestros agentes especiales, si que luce bastante facherito, estoy seguro que se vería mejor cuando se lo pongan ustedes sin duda. ¡Vámonos para este juego de aquí! Una vez en el juego, síganme por aquí. Una vez estemos aquí, debemos de esperar que el juego nos deje entrar a la experiencia. Como pueden ver esta barrita está acumulando 5 puntos cada segundo que estemos dentro de la experiencia y vamos a tener más puntos haciendo cualquier acción en la experiencia. En esta parte de aquí tendremos los ingredientes, y debemos de asegurarnos de que haya suficiente cantidad para el platillo que haremos. En esta parte estarán los platillos que el cliente quiere. Y en esta parte compraremos los ingredientes que nos faltan. En el caso de la carne de hamburguesa, debemos de esperar comprar la freidora, por lo que básicamente vamos a ignorar todos los pedidos de hamburguesas. Esta de aquí sería la freidora que debemos de comprar cuando tengamos dinero suficiente. Ahora debemos de esperar a que habrá la cafetería para que los clientes empiecen a llegar. ¡Gracias! 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 Así como lo oyen, les voy a dejar saber cómo pueden tener esta hacha totalmente gratis. Voy a estar regalando 233 copias exactamente. Lo único que deberán de hacer para participar, es comentar. Participo en los comentarios, dejar tu like y suscribirte. Ya solo será estar atentos a los próximos vídeos, en donde seguirán anunciando a los ganadores. Para el siguiente ítem nos vamos para este juego de aquí. Una vez dentro nos vamos para la tienda. Y simplemente reclamamos el ítem gratis. Ahora nos vamos para este otro juego de aquí. Una vez en el juego debemos de encontrar las 7 letras, para eso síganme. Es que nos vamos para el otro espacio, lo podremos todas. Para la última letra deben de entrar al siguiente minijuego. Tenemos que esperar que el contador llegue a cero para poder unirnos. Para el siguiente ítem solo debemos ser el equipo ganador en el minijuego, y asegúrense de que les haya tocado ser corredor cuando se unan a la partida, para que sea más fácil.